Soy un grávido río y a la luz meridiana ruedo bajo los ámbitos reflejando el paisaje. Y en el hondo murmullo de mi audaz oleaje se oye la voz solemne de la selva lejana. Flota el sol entre el nimbo de mi espuma liviana y peinando en los vientos el sonoro plumaje, en las tardes un águila triunfadora y salvaje vuela sobre mis tumbos encendidos en grana. Turbio de pesadumbre y anchuroso y profundo, al pasar ante el monte que en las nubes descuella, con mi trueno espumante sus contornos inundo. Y después, remansado bajo plácidas frondas, purifico mis aguas esperando una estrella, que vendrá de los cielos a bogar en mis ondas. Subtitulado por Jnkoil